Bueno Mauro, me imagino que no será un momento fácil para vos, pero bueno, uno que fue testigo de toda tu carrera en esta institución, desde el primer día hasta el último, sabe todo lo que diste, lo más importante es el legado que vos nos dejas a todos los que queremos a este club y cómo supiste transmitir los valores que se necesitan para jugar con esta camiseta. Empieza una nueva etapa, te deseo lo mejor y bueno, como un hincha más de este club agradecerte por todo lo que hiciste y a donde supiste llevar el nombre de nuestra querida institución. Bueno, lamento no poder estar en este último partido tuyo, en la ferida de, como jugador profesional, espero que de alguna manera sigas vinculado al fútbol del club, de San Carlos, que tantos años le diste con tu entrega, tu dedicación, tu inteligencia, tu capacidad, que fuiste como capitán. Bueno, ha llegado a su fin del ciclo como jugador, jugador que ha hecho mucho por la Villa, creo que no debe haber en el fútbol alguien que ha hecho tanto por la institución como hiciste vos por Villa San Carlos, así que van mis felicitaciones por eso, sé que vas a encontrar un nuevo lugar dentro de la institución para poder seguir engrandeciéndola. Bueno Mau, quería saludarte en esta etapa que se termina, me siento un privilegiado de poder, de haber podido compartir tantos años de fútbol con vos, así que bueno, felicitarte también por todo el amor y la dedicación que le pusiste a esta carrera que hiciste y felicitarte por la cantidad de cosas que lograste, ¿no? Como jugador y como persona. Bueno, pues yo quería saludarte este día tan especial para vos, para tu familia, para nosotros. Bueno, es el final de algo hermoso que me tocó compartir con vos muchos años, creo que la mayoría de tu carrera, y bueno, comienza la nueva etapa. Seguramente si le metés todo el amor, el sacrificio que demostraste todos estos años, seguramente va a ser muy exitoso. Pollito querido, ¿cómo estás? Bueno, acá mandándote un videíto, deseándote toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de tu vida. Sé lo que fuiste y lo que sos y lo que serás para tu querido Villa San Carlos. Nunca conocí personas tan nobles, con tantos sentidos de pertenencia y de amateurismo como tuviste vos para con el club. Realmente me ayudaste mucho en la integración cuando yo llegué a este club tan lindo, tan humilde, pero con tantas batallas ganadas. Bueno, chiquito, te mando un abrazo grande. Llegó el momento que por ahí no deberías llegar nunca, más para una persona como vos que quiere tanto a Villa San Carlos. Te felicito por la carrera que hiciste en el Club de Tus Amores. La verdad que es admirable y le doy gracias al Club Villa San Carlos por dejarme formar parte de esa historia y al lado tuyo y que me enseñaste el camino de lo que es la Villa San Carlos. Buenas noches a saludarte. Ha sido un placer compartir tantos momentos en el club con vos. Tenés que estar muy orgulloso de todo lo que lograste. Fíjate cómo llegaste y te vas como un gran ídolo. No es el mejor momento del club, pero bueno, aquí estás poniéndole el pecho a la situación, como siempre hiciste. Estás realizando siempre el club. Bueno, Pollo, es raro estar mandándote este mensaje, sabiendo que le pones fin a tu etapa como jugador en el club que tanto amás, que tanto te amas. Quiero que sepas que me siento un afortunado, un agradecido de haber podido defender estos colores a tu lado. Un jugador con tanta entrega, tanto sacrificio, tantos valores que me ha enseñado muchísimas cosas dentro y fuera de la cancha. Hola Mau. Bueno, era para desearte lo mejor en tu nueva etapa. No tengo palabras por todo lo que me enseñaste acá en este club, con la esencia que hay que jugar con esta camiseta. La verdad que lo que vos hiciste acá en el club nunca se lo voy a hacer a nadie, en ningún lado de todos los clubes que estuve. Así que era para desearte lo mejor en tu nueva etapa. Y nada, espero que algún día el club te pueda devolver todo lo que vos diste todos estos años. Bueno, Mauro, te deseo lo mejor en esta nueva etapa que vas a emprender. Como hincha de San Carlos te agradezco todo lo que le diste al club. Estuviste en las buenas y en las malas. Y tu apellido va a quedar grabado en la historia. Gracias por compartir los días, los años conmigo, Mauro. Yo soy un amigo. Vos me diste mucho consejo a mí. Me aconsejaste. Cada vez que yo iba a hablar con vos, vos me aconsejabas. Me aconsejás bien. Y yo algunas macanas hice, pero vos me dijiste, no, andá para adelante. Entonces yo, los días de los vestuarios, compartir vestuario con vos es un lujo. El lujo que yo me pude dar es compartir el vestuario con vos, Mauro. Todos los días comparto todos los días el vestuario con vos. Y gracias por hacerme feliz con los ascensos que me diste. Que lo diste a la gente de Villa San Carlos. ¿Cómo andas, Mauro? Bueno, nada, mandarte un abrazo grande con este video. Agradecerte por los momentos compartidos en el club. Mi primera experiencia como profe y tenerte a vos en el plantel. Al principio me daba cagazo, te digo, explicar algo que te vos prefería que estés en el otro grupo. Después me di cuenta que sos un grande y la verdad agradezco todo el momento compartido. Y más que contento de haberte, de mi primera experiencia, haberte tenido a vos. Así que nada, un abrazo más que grande y éxito en todo lo que venga. Mauro, hoy se termina una etapa, creo que muy linda para vos, con muchos títulos, con esta camiseta. Y bueno, yo tuve la suerte de compartirte como compañero, de tenerte adentro de un vestuario, de defender esta camiseta en momentos que quizás no eran los ideales. Después tuve la suerte de estar en un cuerpo técnico, de vivir un Nacional B inolvidable. También gracias a una mano grande que me diste. Y bueno, vivimos momentos inolvidables con este club. Hola Mauro, bueno, quería saludarte, estar presente de alguna manera en este día. Espero la estés pasando bien. Bueno, y desearte lo mejor en esta nueva etapa, como llamo yo, va a ser una nueva etapa. Espero que sea ligada al fútbol y sea cerca de la villa mejor, porque bueno, por los valores que vos siempre transmites al club. Me convocaron, para mí, le dije que fue un honor que lo hagan, para decirte unas palabras. En esto, bueno, que empieza a ser una despedida. Como dice la canción, todo lo que empieza en un momento termina. Y más allá de cómo termine, ojalá sea de la mejor manera. Pero si no es así, yo creo que, primero que el tiempo acomoda las cosas. Y segundo, se transforma en una anécdota, al lado de todo lo que vos le brindaste al club. Entregaste toda tu vida en cada uno de tus partidos, sangre, sudor y lágrimas. Eso nadie te va a perder. Mauro, bueno, qué decirte. Gracias por todo. Hasta pronto. No es un adiós, simplemente un cambio en tu vida. Gracias por estos años que le diste al club. Vas a ser siempre el ídolo. Sabés que te quiero mucho y mi familia también. Nos vemos pronto. Ojalá que te quedes en el club para siempre. Te mando un abrazo, un beso a toda tu familia y sabés que te quiero mucho. Gracias por todo, Capitán. Hola, amigo. Bueno, paso a dejarte un saludo. Espero que estés bien, contento con la familia y disfrutando el momento. Y bueno, sabés lo que te aprecio, lo que te quiero. Ojalá que empiece una nueva etapa de tu vida exitosa como la que tuviste en el fútbol. ¿Cómo estás? Bueno, llegó el día que tantas veces hablaste o que tantas veces pensaste. El día donde, nada, por ahí te empezás a dar cuenta, empezás a mirar para atrás y empezás a sentir todo lo que cosechaste en estos días, en estos años. Ojalá yo te vaya a apoyar un poco de todo lo que vos me diste como profesional, como persona, como amigo. Y ojalá el club te devuelva lo mismo que vos le dedicaste a ti. Bueno, después de tantos años que nos conocemos, este año nos tocó compartir un plantel juntos. Bueno, sé que el de mañana es uno de tus últimos partidos. No es un partido simple, sino especial por lo que nos estamos jugando. Pero a pesar de eso, espero que lo puedas disfrutar al máximo. Pollo, solo saludarte, felicitarte por la carrera que hiciste. La verdad, no cualquiera hace la carrera que hiciste vos. Un placer poder compartir este último año de tu carrera. Y la verdad, conocer una excelente persona como vos. Y la verdad, un agradecido. Conocí a una buena persona, sobre todo. Pollo, querido, queríamos saludarte en este día tan especial. Y agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros, los hinchas de San Carlos. Por el huevo y corazón que le pusiste a cada pelota en cada partido. Y sobre todo, quería agradecerte yo por tu amistad. Y por todo el cariño que siempre nos brindaste. Y por todos los momentos que compartiste con Marcos y con Diego. Decirte que te queremos mucho, que te vamos a extrañar. Pero que nuestra amistad va a ser siempre. Gracias por dejarnos ser Roberta en la B Nacional. De esa manera pudimos disfrutar partidos que fueron inimaginables para nosotros, como hinchas. Así que, nada, que seas muy feliz, amigo. Te queremos un montón. Un abrazo gigante, Pollo. Te quiero mucho. Besos, Pollo. Suerte. Hola, Pollo. Queremos aprovechar este momento para desearte todo lo mejor. Si lo que vos decidiste es lo que estás pensando y crees que es lo mejor para vos. Llamo a tus decisiones. Y, bueno, nos encantó que hayas estado en el club. Que hayas formado parte de un equipo que estuvo en los mejores momentos del club. Y, bueno, ahora en lo que emprendas, de acá en adelante, que te vaya tan bien, como siempre lo hiciste, jugando a la pelota. Bueno, te deseamos lo mejor y, bueno, un abrazo con la parte de la familia. Bueno, Pollo, te agradezco haber estado en los buenos y malos momentos del club. Habernos dado muchas alegrías. Y, bueno, siempre vas a estar en nuestro corazón y vas a ser nuestro ídolo villero. Bueno, suerte en lo que emprendas y nunca te olvidaremos. Bueno, Pollo, muchísimas gracias por todo lo que hiciste por el club. Tanto adentro de la cancha como afuera y en los vestuarios. Inculcando todo lo que es este Villa San Carlos durante mucho tiempo. Enseñándole a los nuevos jugadores, a los chicos, lo que es el sacrificio, lo que es el trabajo duro. Y la gana de tener esta camiseta puesta. Espero que en lo que te emprendas te vaya bien. Y si es una decisión que vos ya la tenés en cuenta, te vamos a apoyar. Y ojalá que puedas ir adentro del club formando jugadores o dirigiendo. Lo que puedas llegar a ser es que necesitamos mucha gente como vos. Muchísimas gracias y abrazo de gol. Gracias, Pollo. Sobrete, Pollo. Hola Mau, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por toda la carrera futbolística que hiciste. Estoy muy contento de haberte conocido, sos una gran persona. Sé que te cuidaste mucho para jugar mucho tiempo en Villa San Carlos, te cuidaste un montón. Me has puteado muchas veces por algún que otro masaje que te hice doler. Así que, bueno, me alegro por la carrera que hiciste. Sé que vas a seguir vinculada al club. Y bueno, te deseo lo mejor para lo que viene. Mauro querido, en estos momentos se te termina un ciclo de 33 años en el deporte. En el fútbol, ¿qué es lo que amabas? Yo y la familia sabemos todo lo que diste por Villa San Carlos. Todo lo que viviste en toda tu carrera, buenas y malas. Espero que hayas sido feliz, que lo hayas disfrutado. Que hayan sido más las buenas que las malas. Y que disfrutes el nuevo ciclo, junto a tu familia, hermosa que tenés. Estoy muy orgulloso de vos, como jugador y como persona. Hola, Mauro. Bueno, no te voy a negar que estoy triste hablando de tu despedida. Pero, bueno, estoy segura que fuiste muy feliz. Y disfrutaste cada momento y cada partido. Momentos buenos, momentos malos. Sé que la gente de Villa San Carlos no se va a olvidar nunca de vos. Por todo lo que diste por el club. Y te deseo lo mejor para tu vida. Porque sos una buena persona. Un buen compañero. Un buen hijo. Y quiero todas las felicidades del mundo para vos. Te quiero mucho. Hola, Pollo. Bueno, quería saludarte. Mandarte un abrazo grande. Es un día muy especial. De sensaciones encontradas, seguramente. Se te vendrán en la cabeza muchísimos momentos vividos. Y, bueno, yo te quería mandar este saludo justamente por eso. Por el hecho de haber compartido en el club que tanto queremos momentos tan lindos. Sabemos lo que cuesta cuando se hace todo de abajo a pulmón. Así que, bueno, agradecerte por todos estos años también como un hincha más. Seguramente que vas a ser recordado por siempre por los hinchas del club. Y, bueno, es algo que te he merecido. Tanto vos como tu familia que siempre están ahí apoyándote. Así que te quería mandar un abrazo grande. Espero que sea un día que, a pesar de todo, lo disfrutes y te lo lleves en el corazón. Che, un abrazo.